El tiempo solo hace que te quiera más Y estoy seguro que esto nunca va a cambiar Tus labios y los míos, qué combinación A donde sea que vaya presumo tu amor Tenerte entre mis brazos, bendición de Dios Eres un regalo que llegó de arriba Mi corazón se enamora a tu mera vista Te ganaste para siempre el título del amor de mi vida Eres la sorpresa que tanto esperaba Y hoy que estás conmigo no tengo palabras Haces que sonría cuando quieras con esa linda mirada Yo no sé qué haría si no escucho que me amas Es la alianza norteña Eres un regalo que llegó de arriba Mi corazón se enamoró a primera vista Te ganaste para siempre el título del amor de mi vida Eres la sorpresa que tanto esperaba Y hoy que estás conmigo no tengo palabras Haces que sonría cuando quieras con esa linda mirada Yo no sé qué haría si no escucho que me amas Música Música